El 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln y su esposa Mary Todd fueron al Teatro Fort en Washington D.C. para disfrutar de una obra de teatro. Durante la obra de teatro, mientras el presidente y su esposa se encontraban sentados en un balcón, un actor llamado John Wilkes Booth se coló en el balcón y le disparó al presidente Lincoln en la parte de atrás de la cabeza. Lincoln fue inmediatamente llevado de emergencia a un asilo al otro lado de la calle, donde los doctores trataron de salvarle la vida, pero trágicamente murió al día siguiente. Las tropas federales buscaron a John Wilkes Booth. La recompensa por encontrarlo era de 100 mil dólares, lo que hoy día equivaldría a un millón 540 mil dólares. A medida que continuaba la búsqueda, las tropas fueron capaces de encontrar a personas que eran cómplices de Booth. Pronto, lo encontraron escondido en un granero en Virginia, donde fue asesinado a tiros. Al mismo tiempo que John Wilkes Booth se encontraba asesinando al presidente Lincoln, se suponía que Louis Payne estaba asesinando al secretario de Estado, William H. Seward. Payne apuñaló violentamente a Seward, lo que le hizo perder mucha sangre. Pero Seward logró sobrevivir. La nación entera lloró la muerte del presidente Lincoln. Decenas de miles de personas se alinearon mientras su ataúd pasaba a través de las calles y en los trenes. El presidente Lincoln siempre será recordado por su dedicación a la unidad y la paz. Lincoln es un héroe estadounidense.